¿Qué es la alimentación complementaria? ¿En qué momento se inicia y cómo podemos iniciarla? Vamos a hablar de esto más en detalle, pero básicamente ¿qué es? ¿A qué llamamos alimentación complementaria? Según la OMS, la alimentación complementaria no es más que la introducción de alimentos distintos a la leche materna, solamente leche materna, excluyendo los medicamentos de vitaminas. Sin embargo, esta definición la da la OMS como una forma de garantizar o de hacer énfasis en la importancia de la lactancia materna en los primeros seis meses de vida. El resto de las sociedades internacionales, como la Sociedad Americana de Pediatría y las sociedades europeas, incluyen la introducción de alimentos diferentes a la leche materna o a las fórmulas infantiles, excluyendo por supuesto también los medicamentos de vitaminas. En resumen es la introducción de alimentos distintos a la leche. ¿Cómo se inicia? ¿En qué momento? Y ahí creo que está el punto de quiebre de esto, porque las recomendaciones varían de cuatro o seis meses, inclusive hasta tres meses y medio, dependiendo de las condiciones, si la lactancia materna no es exclusiva, si la lactancia materna es compartida con alguna fórmula neonatal. Es decir, ¿hasta qué punto de vista podemos marcar el inicio de la introducción de alimentos? Sí, definitivamente todas las sociedades concuerdan en que el periodo de introducción en edad es entre los cuatro y los seis meses. Sin embargo, más que con la edad tiene que ver con el desarrollo neurológico del niño. Un niño que ya se sienta, así sea con apoyo, que ya no tiene el refreo de extrusión, que es el de sacar la lengua cuando son chiquitos, que puede agarrar la comida con la mano y llevársela a la boca, y sobre todo que muestra interés por la comida de los demás miembros de la familia, probablemente ese niño ya está preparado para iniciar la alimentación complementaria. ¿Cómo lo iniciamos? ¿Qué damos primero? ¿Cuál es el primer alimento que se introduce y de qué manera en qué presentación? Porque también hay un tema, justamente lo que tú decías de la prensión y todo eso, hay un tema de texturas, de consistencias, de colores, de aromas. ¿Qué tipo de alimento se va a introducir? Ya eso ha cambiado también. Anteriormente cuando nuestras abuelitas, que se empezaban primero con la fruta, que se empezaba primero con los tubérculos, sin embargo, las investigaciones recientes avalan que no existe base científica que le dé una, que un alimento sea mejor que el otro para iniciar la alimentación complementaria. Se puede iniciar con cualquier tipo de alimento, siempre teniendo presente que sean alimentos ricos en hierro, que es lo que más falta en esa etapa de la vida. Sin embargo, aquellos padres que necesiten un esquema de a los seis meses introducir tal cosa, a los ocho meses tal cosa, puede hacérselo. Pero el consejo general es que puedes comenzar con cualquier tipo de alimento. ¿Es lo mismo alimentación complementaria o son sinónimos, para que nos entiendan quienes nos ven en casa, que destete? Es decir, ¿yo puedo, significa que yo destetarlo comienzo la introducción alimentaria o pueden ir en simultáneo? Definitivamente la palabra destete no tiene nada que ver con alimentación complementaria, porque destete significa quitarle el pecho al niño. Y no, la alimentación complementaria, lo dice su nombre, complementa la lactancia materna. Desde los seis meses hasta el año de edad, la lactancia materna sigue siendo el principal alimento de ese niño. Lo que va a hacer es que se va a complementar con alimentos sólidos. Normalmente entre tus recomendaciones, cuando tienes un paciente que va a iniciar, obviamente, la introducción alimentaria, ¿cuáles alimentos recomiendas? Ya mencionabas antes los ricos en hierro, pero para que nos entiendan quienes nos ven en casa, cuáles se recomiendan y cuáles no se recomiendan dar, porque a pesar de que podemos ser muy extensos en este concepto y podemos ser muy permisivos de acuerdo, inclusive a costumbres alimentarias, no es lo mismo un paciente que come acá en Caicara del Orinoco, que uno que está en el Zulia, o inclusive uno que está en la India y uno que está en Canadá, es decir, más o menos como podemos allí. Muy importante lo que tú dices, porque la alimentación complementaria depende del contexto cultural o de la zona donde esté el paciente. No es lo mismo un niño que esté en Margarita, si en Margarita lo que se come es pescado, pues tiene que iniciar la alimentación complementaria con pescado. Si está en el llano, pues probablemente tendrá que empezar la alimentación complementaria con carne o productos típicos de la zona. Voy a decir primero los alimentos que no deberían introducirse, que son los más importantes. Primero la leche entera de vaca, lo que conocemos como leche completa. No se introduce antes del primer año, no debe hacerse por el riesgo de anemia y problemas de alergia a la proteína de leche de vaca. Tampoco se debe introducir la miel que no esté procesada, porque puede ser un riesgo para una enfermedad llamada botulismo. Tampoco se debe introducir, aunque esto es relativo, a aquellos vegetales que son verdes, como acelga, espinaca, etc., por su contenido de nitrito, que puede producir una enfermedad que se llama metemoglobinemia, que es cuando la sangre no puede absorber el oxígeno para llevarlo al resto del cuerpo. Sin embargo, si lo único que hay que es eso, pudiese darse hasta un 20%. Y lo otro que no se puede dar son alimentos que puedan aumentar el riesgo de atragantamiento. Oye, excelente. Cuéntanos tus redes de contacto o puntos de contacto para quien no solamente quiera recibir tus consejos, sino además tu atención acá en el Instituto Médico de la Floresta. Definitivamente el consejo es que la alimentación complementaria debe ser perceptiva, es decir, debe respetarse las necesidades del niño de hambre y saciedad, debe ser en un entorno afectivo y comenzar con cualquier alimento típico de la dieta de la familia. Es importante, nunca utilicen licuados, los alimentos licuados, siempre usen los machacados para que el niño pueda absorber todos esos sabores, texturas que tienen los alimentos y evitar a la larga problemas de alimentación. Me pueden conseguir aquí en el Instituto Médico de la Floresta a través del teléfono 285-4515 y en mis redes por Instagram, arroba nutrición y pediatría. Excelente. Recuerden que a mí pueden seguirme por arroba domingoporras en Instagram y Twitter, arroba latizanas de B en todas las plataformas, las cuentas de la casa, arroba globovisión y por supuesto su canal de YouTube, globovisión en vivo.